El juzgado penal de Pérez Celedón prorrogó por el plazo de seis meses la prisión preventiva dictada contra varios sujetos vinculados con violentos asaltos en diferentes localidades de la zona sur del país. Los imputados que continuarán en prisión son de apellidos Agüero, Umaña, Ureña, Mora, Espinosa y dos hermanos de apellidos Álvarez. Al parecer, la organización criminal venía actuando desde junio del 2016 en las localidades de Buenos Aires de Punta Arenas, Quepos y San Isidro del General y se les atribuye asaltos a casas y comercios donde actuaban presuntamente de forma violenta y fuertemente armados. Esta banda fue detenida el 6 de julio del 2017 en operativos realizados por las autoridades judiciales en Pérez Celedón, Santa María de Dota y San Pablo de León Cortés. Mientras continúan las investigaciones, los sujetos estarán en prisión preventiva hasta el próximo 6 de julio de 2018.